Hoy es el Día Mundial Internacional de la Tierra. No podemos decir, se celebra hoy porque no se puede celebrar en las condiciones en que está nuestro planeta, llevado a esa condición por la acción del ser humano concretamente, y lo que dice el título de esta placa, un millón de especies en peligro de extinción. Así es, Claudio, es un dato que sin dudas alarma, porque esto nunca sucedió en la historia de la humanidad, que un millón de especies estén en peligro de extinción. ¿Por qué? Por la propia acción del hombre, por la propia acción del ser humano, que no para de realizar actividades que siguen generando problemas y problemas para el planeta, y lo están poniendo realmente en una situación límite. En lo que le llaman un precipicio, así lo llaman desde el panel intergubernamental por el cambio climático, y estamos a punto de caernos de ese precipicio. ¿Qué significa caernos de ese precipicio? Esto que estamos viendo. Fenómenos extremos, tormentas extremas, incendios forestales, incluso más enfermedades, también más pandemias, Claudio. La deforestación provoca más del 70% de las epidemias en el mundo, porque hace que el ser humano tenga mayor contacto con distintos tipos de especies. Y un dato que preocupa, del que también vamos a ampliar ahora, tiene que ver con el hambre que puede provocar cómo se está utilizando el suelo. No queda demasiado tiempo para que el suelo ya no nos dé ni siquiera alimentos. Es un tema verdaderamente urgente, Claudio. Y si te parece, vamos a ver algo que tiene que ver, por supuesto, con esto. Vamos a puntualizar en este tema. El Ártico podría estar libre de hielo marino en verano para 2035. Está perdiendo a pasos agigantados su hielo. Perdió el 40% en los últimos 30 años. Esta es la realidad del colapso climático y está sucediendo ahora. Es algo que no puede verdaderamente esperar. ¿Qué pasa con esto? Esto genera distintos cambios en los sistemas climáticos del planeta. Vamos a ver qué pasa fundamentalmente en la Argentina. No solamente esto pasa en el Ártico, claramente también en el Polo Sur, en el Ártico, es todavía el proceso más rápido. Mirá, Claudio. En la ola de calor de enero de 2022 se registraron 75 récords de temperatura y se superó los 40 grados en 21 provincias argentinas. Este dato, bueno, no solamente tiene que ver, claro, con el cambio climático. También tuvo el fenómeno de la niña, que son fenómenos naturales. Pero el cambio climático lo que hace es que estos procesos sean cada vez más frecuentes, estos temas sean cada vez con mayor intensidad. Incluso, bueno, en la provincia de Corrientes recién veíamos imágenes, lo que sucedió con los incendios. Bueno, esa sequía tan extrema y tan larga provocó esto que estamos viendo, por ejemplo, ¿no? Más allá de, como digo, también el fenómeno de la niña lo provoca, también la inacción provoca este tipo de situaciones, pero claro está que sean tan extensos los procesos de sequía, también contribuyen. ¿Qué ocurre en la ciudad de Buenos Aires y en las regiones próximas a la ciudad de Buenos Aires? Este dato. Los días del año con olas de calor entre 1960 y 2010 se duplicaron. Y también lo vemos, lo vemos en la ciudad de Buenos Aires, lo vemos en las ciudades de la región centro del país, cómo las tormentas también son más extremas y más frecuentes, Claudio. No recordemos los granizos, cómo vienen, ese tamaño tan inmenso que viene provocando tanto daño, por supuesto, no solamente a las ciudades, sino también a los cultivos. Fenómenos extremos, incluso inundaciones que pueden ser aún mayores, con mayor intensidad y que pueden provocar, por supuesto, más problemas todavía. Todos los fenómenos meteorológicos son más virulentos. Nevadas, lluvia, granizos, tornados, eso todo, mucho más violento, mucho más violento. A ver, Ciudad de Buenos Aires, otro dato también. El cambio climático intensifica y aumenta la frecuencia de las olas de calor en la ciudad de Buenos Aires. Lo vimos también este año, Claudio, rompiendo todos los récords, la ciudad de Buenos Aires, la ciudad de Mar del Plata también. Claro, ustedes me pueden decir, hace 50 años también hubo un pico de calor, lo que pasa es que esto es cada vez más frecuente, y ahí está el tema. Y la temperatura del agua del mar está elevándose y la temperatura promedio del planeta también. También, sin dudas, está elevándose, y mucho más rápido de lo que imaginábamos hace 10 o 20 años. Es cuestión, como decíamos, de muy poco tiempo el que queda para poder empezar a cambiar la historia. Vamos a escuchar a Bruno Giambeluca, de Greenpeace, que nos da más detalles de lo que está viviendo el planeta. Estamos en una situación límite, una situación esa límite que hace que vivamos hoy en día una crisis de biodiversidad y crisis climática que afecta al día a día a la tierra en que vivimos. Tanto no solo en los animales, que por ahí es lo que la gente cree o lo que pasa generalmente al medio ambiente, pero nosotros los seres humanos también somos parte de ese medio ambiente, y este cambio climático nos está afectando a todos y a todas. A comienzos de año, en 2022, estuvimos viendo, bueno, a finales de 2021, a comienzos de 2022 estuvimos viendo olas de calor muy grandes. El Servicio Meteorológico y también el Servicio Meteorológico Mundial nos dicen que cada vez va a haber más olas de calor más fuertes. Eso pone en riesgo tanto a la, bueno, provisión de energía, la salud de las personas. No solo es una cuestión de hace calor, sino que qué hacen las personas cuando hace calor. Nos afectan la salud y también a las especies que, digamos, que viven en una región a la que cada vez sufren estas olas y que no saben, digamos, cómo adaptarse. La temperatura sigue creciendo, ese es un dato que alarma, y aparte de eso, digamos, se pierden bosques nativos, hay pérdida de biodiversidad o de ecosistemas que son claves. Los bosques nativos, por ejemplo, en nuestro país son muy importantes porque regulan en gran parte el clima, regulan la lluvia, regulan, digamos, son una especie de amortiguación, para que la gente entienda, y sin los bosques también estamos en una situación muy complicada. Digamos, cada región tiene su propia consecuencia del cambio climático. Muchos incendios. Muchos incendios forestales, porque al no haber, se cambia el régimen de lluvias, entonces, digamos, los bosques están más secos, y cualquier chispa causa lo que ya vivimos en ese tiempo. Muchas de las personas se están concientizando más de la crisis en que estamos viviendo, quieren hacer algo, pero también están reclamando cada vez más. Entonces es importante que los gobiernos escuchen qué es lo que está pasando, qué es lo que quiere la gente, y eso yo lo veo positivo, digamos, ese reclamo. Hay que hacer algo ya mismo, ¿no? Sí, hay que hacer algo ya mismo, no solo lo decimos nosotros desde Greenpeace, sino también informes científicos, como de Naciones Unidas, que advierten que hay que actuar para ayer. Esa es la realidad, hay que actuar para ayer. Los gobiernos tienen que profundizar la transición energética, para pasar de menos combustibles fósiles a más energías renovables, y así reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, que causan, digamos, la problemática que hoy en día vivimos. El calentamiento global que genera, por un lado, cómo se derristen los cascos del mundo, el Ártico y el Antártico, y también lo que veíamos recién, suelos áridos. Y el suelo, quedan pocos años en el suelo de nuestra tierra para que esos suelos sean fértiles. Se están perdiendo y en forma alarmante realmente la fertilidad de los suelos. Entre 45 y 50 años de suelo cultivable, entre 85 y 100 cosechas, así lo grafican los especialistas, la comunidad científica, quedan en el planeta. Algo que impacta y mucho, por ejemplo, algo que sucede, de hecho, en la Argentina, tiene que ver con el monocultivo y también la deforestación. Cultivar, sembrar durante mucho tiempo la misma semilla, como es el caso de la soja, lo que hace es quitarle nutrientes al suelo, debilitarlo al suelo. Y eso es... Tienen que insistir en incrementar la alternancia en la siembra de los cereales. Absolutamente. Y lo mismo sucede con la deforestación, que se deforesta justamente para poder cultivar en zonas húmedas después semillas de distintos tipos de granos. Es un tema urgente, Claudio, que deben tratarlos todos los gobiernos. Lo estamos viendo en las distintas cumbres con muchas promesas, pero después en la acción poco y nada. Es un tema que nos está afectando a nosotros, pero que va a afectar muchísimo más a nuestros hijos y también a nuestros nietos.